Amable auditorio, le doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos está acompañando este nuestro primer corte informativo de esta tarde de jueves. Este 27 de abril inició en la entidad de la semana laboral que se realiza como parte de la conmemoración del Día del Trabajo. A partir de este día y hasta el 6 de mayo se efectuarán una serie de actividades, entre ellas conferencias, talleres y paneles, con la participación de más de 300 empresas con el objetivo de fortalecer una cultura laboral donde la justicia, la inclusión y la igualdad contribuyan a alcanzar mayores niveles de bienestar. En el evento se destacó que Taxcala logró escalar 22 posiciones en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO y colocarse como la quinta economía más estable del país, gracias al trabajo coordinado de los actores que intervienen en los entornos laborales. La semana laboral será un punto de encuentro para empresarios, académicos, trabajadores y la población que busca integrarse al sector productivo, pues se realizarán tres ferias de empleo donde 36 empresas de los sectores automotriz, turístico y restaurantero ofertarán poco más de 500 vacantes. Durante marzo, el valor total de las exportaciones de mercancías alcanzó los 53.558 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 4.5% en comparación con febrero, dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este aumento de las exportaciones, se revirtió la caída registrada en febrero de 5.7%, informó el Instituto. La cifra de exportaciones a marzo está compuesta por 50.976 millones de dólares de exportaciones no petroleras. Cientos de migrantes que salieron de Chile se aglomeran desde hace semanas en el paso fronterizo entre la ciudad peruana de Tacna y la chilena de Arica, donde las autoridades peruanas les impiden el paso por falta de un pasaporte sellado y visa vigente. El gobierno peruano les cortó el paso y envió 200 militares para reforzar los controles migratorios que antes ya había endurecido Chile.